Música Música Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño Lloré, gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño Yo lloré, gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Y así se inspira Edison Pinson Y no me quejo de nada en la vida ahora que te tengo Mi complemento perfecto eres tú Mi pedacito de cielo Que en la mañana me comía beso Y con un te quiero Me alegre el alma Y así te canta Henry de la Rosa Para ti amor Y no me quejo de nada en la vida ahora que te tengo Mi complemento perfecto eres tú Mi pedacito de cielo Que en la mañana me comía beso Y con un te quiero Que en la mañana me comía beso Que en la mañana me comía beso Que en la mañana me comía beso Llegaste tú con tus besos Y me cambiaste la vida Eres todo lo que tengo Mi muñequita consentida Oh baby mi vida Oh baby mi vida Oiga Te quiero mucho mi vida Mi muñequita consentida Por mucho tiempo busqué Un amor lindo en mi vida Llegaste tú con tus besos Y me cambiaste la vida Eres todo lo que tengo Mi muñequita consentida Saludos a Abraham de la Rosa Ay muñequita naciste para mí Mi muñequita te quiero solo a ti Con tus encantos cambiaste mi vivir Te quiero tanto contigo soy feliz Ay 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 Rumbita Lunes negras Ay muñequita Ay muñequita naciste para mí Mi muñequita te quiero solo a ti Con tus encantos cambiaste mi vivir Te quiero tanto contigo soy feliz Ahora meno vargas Ahora meno vargas O vuelve tu calor Entre más viejo Más Alejandra Yacin y Josué Montenegro Te quiero tanto contigo soy feliz Te quiero tanto contigo soy feliz Tres Tres Gracias.